Y para coronar el podcast de hoy tenemos Spontánea 2020, Spontaneous en inglés, el título original, 2020, 97 minutos, Estados Unidos, dirigida por Brian Duffield, que también la guioniza junto a Aaron Starmer. Y del reparto puede destacar a Catherine Lanford, que es una actriz de estas jóvenes que sobre todo se hicieron famosas por la serie esta de 13 razones, que pasó a Netflix, que todo el mundo que la veía cinchaba a llorar porque era una niña que sabe suicidar, pero había dejado unas cintas, no sé qué. Vale, pues comprar unos putos clines y a la de tomar parkour. Le sigue un Charlie Plummer, que no sé yo, no creo que no es familia del desaparecido Christopher Plummer, un chaval así jovencillo, de estos que está patatoide empezando también. Sí, pero Plummer es porque es un plomo de colega. El clásico, que tú dices, vea hijo, para allá, por favor. Ay, coño, que trabaja como una puta mierda, ¿no? Y doña Piper Perabo, que anda por ahí también, ¿no? Eh, ¿qué nos viene a contar esta película? Pues está un día tan a gustito en la clase. ¡Estamos tan a gustito! Un grande como Ortega Cano, ¡qué maravilla! ¡Qué gran éxito nos dejó, Dios mío! ¡Qué maravilla! Éxito musical y maravilloso, sí. Sí, que en el fondo somos inclusivos, en fin. Sí, inclusivos con las copillas, ¿no? Exactamente, como tiene que ser, ¿no? La cosa es esa, y está la protagonista, que es Catherine Lanford, que está allí pasando de todas las clases. Tú dices, bien, el típico niño, la típica chavala, ¿no? Que pasa de la clase, lo que está pasando. Y de repente, el que está haciendo la exposición, pues salpica toda la clase. Exactamente, le explotó en la cabeza, me imagino que por culpa del maestro, que estaba dando por culo allí. Y bueno, pues dice, no lo entiendo, y le explotó la cabeza, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza la peli, muy divertida, por aquello de que cuando menos te lo esperas, al que está allí hablando, o el que pasa por detrás de ella, le explota la cabeza. Y nada más que le pasa a los chavales de esa clase. Y claro, ahí empieza la peli, preguntándose a todo el mundo por qué, qué está pasando. Y ya llega lo inclusivo, lo terrible, todas esas mierdas, a dar a ellos sus versiones gilipollezcas, ¿no? Y lo gracioso de este fenómeno es que afecta a todos por igual, ¿no? Es que es maravilloso. Es que no es solo a un grupo concreto o a un sexo concreto, ¿no? Es a todos, o sea, todo el que está por allí, ¡pum! Claro, eso es la transversalidad y la inclusión. Exacto, o sea... Esto es una enfermedad inclusiva, ¿no? Se explota la cabeza inclusivamente. Luego, es verdad que a mí no se me hizo muy pesada. El ritmo creo que no iba mal, porque cuando la cosa empezaba más o menos a estabilizarse, pues llegaba otra ronda de explosiones y la verdad que te animaban mucho. A mí lo que me gustaba era el espesillo de cuando explota la cabeza, ruidillo que hacía, me gustaba, ¿eh? Está muy bien conseguido el ruido de ¡pum! Sí, sí, ¡pum! ¡pum! Era un sonido así seco, ¡plum! Y decía, ¡toma otro! Yo no lo pasé bomba, tío. Yo también, y sobre todo hay una escena donde casi me doblé de risa como, acuérdate cuando vimos el Joker, lo vimos bajar la escalera, que yo estaba en el cielo doblado de la risa. Pues hay una escena que es que cuando me lo olía de lo que iba a pasar, y cuando pasa, empecé a partirme, ja, 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 ja. Ya sabes, la escena de los primeros planos, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Bueno, después otra cosa que tiene es que se empiezan en toda la película intentando saber por qué explotan las cabezas, y lo guay es que en esta película no te explican nada, es que no es esa estúpida película de siempre que te quieren explicar hasta el nombre del padre del malo, y te dan el número del DNI de la madre y de su puta madre, y te dicen, ¿qué me hizo? No me importa. Llévame al grano, vamos al tema. Bueno, aquí no te explican nada, ni nada, ni nada, y venga a explotar cabeza, y venga a explotar cabeza, y a zarpegar casillo por ahí. Eso sí mola. Pues totalmente, es la salsa de la película, nunca mejor dicho, ¿no? Porque tienes eso, tienes la chavala también, con el chavala y plame de este, que más o menos empiezan a gustar, pero esta parte, digamos, es la típica, ¿no? Luego es verdad que hay una referencia a Trump, a ella, lo último, tú dices, ¿por qué metéis estas mierdas? Por favor. Por la inclusividad, la sostenibilidad. Pero vamos, dejando de lado estas dos cosillas, la verdad que la pedí entretenida, te he dicho de reír, por lo menos gente como nosotros, ¿no? Pues se supone la escena que he dicho antes para dar pena, y yo me reí, claro. Hombre, a mí es que no me da pena de ver un puñado de niña a todos estos adolescentes gilipollas que le explotan la cabeza, ¿no? A más de las milenias que me importan una mierda, ¿no? Por eso mismo, está muy bien. Y, bueno, después la prota pasa por varios estados, ¿no? Pero el que más le gusta a ella es de estar borracha, porque así no se entra de nada, ni niña, niña. Porque, claro, como está en la clase, pues, tiene la posibilidad de que le explote la cabeza en cualquier momento, porque es que lo divertido de esto es que no te... No hay ninguna señal ni nada, ¿no? Esto es tú, normal, y de pronto la cabeza se va a tomar por culo, ¿no? Incluso en una de las escenas cumbre de la película hay uno que viene, en teoría, muy preparado para ello, y aún así, pues, catapumba. Sí, y hay una escenilla en que están como por un pasillo del colegio y empiezan a explotar la cabeza allí a discreción. Y dicen que yo me lo pasé como, ¿verdad? Sí, eso era la hora de peli, más o menos. Y empezó aquello allí... Una pasada. Bueno, pues ya está. Todos los amantes de las explosiones de cabeza. Esta había una película en los ochenta... Scanners, ¿no? Podría ser. Exacto. Esta yo diría que es la sucesora de Scanners de esta década, ¿no? La sucesora espiritual y, además, con muchas más explosiones de cabeza que en Scanners originales. Bien. Parece que las explosiones de Scanners, digamos, que eran menos inclusivas, ¿no? Porque eran un poquito más de asco que estas, ¿no? Sí. Pero bueno, bien. En fin, que, mira, si crees que sea un rato, yo esta sí la recomiendo. Pues, también recomendada por mí. Gracias. 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 Gracias.